Habla del conflicto de Palestina y de Mael, habla de Ucrania. Es un libro, permíteme desvelar alguna conversación que hemos tenido, la verdad, cuando con José Manuel ha hablado de diversas reuniones, la verdad, es que todas fantásticas, porque yo creo que todos los que estamos aquí conocemos de la bonomía, que conocemos del humor, de la ironía del ministro y de la enorme capacidad intelectual. Y la verdad es que era un libro valiente y siempre en todas las reuniones decía es un libro que quiero que sea un libro de consenso, quiero que quepa todo el mundo y quiero que colabore cuanta más gente mejor. Y la verdad es que ponía una gran dosis de ilusión en todas las entrevistas. Siempre empezábamos, has leído este libro, quieres que te la la otra y las entrevistas siempre acababan porque le llamaban dos, tres veces y tenían que cortar, pero él seguía intentando explicarme alguna carta que había recibido en algún momento y con un gran componente de ilusión. Y eso, para los que nos dedicamos al mundo del libro, también nos hace estar más comprometidos.